Novena de agradecimiento a San Martín de Porres Velásquez. Día 3. Agradecemos a San Martín de Porres por el trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias San Martín de Porres porque a través del trabajo, en el esfuerzo, tiempo, atención, esmero, renuncias, se ven reflejadas las recompensas en la alegría del servicio. El dolor en el mundo entero es muy grande. Guerras, hambres, enfermedades. Así que ofrezco y agradezco el sacrificio y privaciones de libertad que implica el trabajo. El estudio, el esfuerzo, tomando con responsabilidad ese dolor ofrecido para la gloria de Dios. Somos corredentores con Cristo. Gracias San Martín por guiarme hacia el bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Martín de Porres, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. Amén. Jesús. Amén. Amén.